Bueno, anoche alrededor de las 20 horas, para ser más preciso, 24 sonó en mi celular la alarma porque están activadas que habían entrado a la escuela. Entonces, bueno, nos dirigimos a la institución. Bueno, ya cuando nosotros vinimos ya ha llegado la policía porque suena en forma simultánea tanto en mi celular como en la policía. Y, bueno, aparentemente como que veíamos que está bien. Entonces, cuando empezamos a revisar las aulas, por una que da la ventana hacia el patio interno de la escuela, estaba el vidrio roto, habían levantado la persiana, rompieron el vidrio y por ahí ingresaron. ¿Se llevaron cuatro computadoras? ¿Es lo que ustedes pudieron, lo cierto, contratar? Sí, en el momento es lo que... porque justo la habíamos llevado a reparar porque tienen ya ciertos años. Entonces, la habíamos hecho reparar para llevarlas a las aulas para que los chicos tengan... para buscar información inmediata, por grupo, para trabajar. Y ingresaron, una vez que pudieron entrar a la escuela, por la ventana de la cocina. Levantaron, porque estas puertas están cerradas con llave, y de ahí ingresaron. ¿Son computadoras de Conectar Igualdad del Programa Nacional? Dicen, no, son anteriores. Esas no, gracias a Dios ya están en la sala de computación. Por eso ustedes estaban acá porque las habían traído recientemente, que las habíamos llevado a reparar, y habían quedado en la parte de la dirección. Lo que pasa es que, bueno, se está arreglando, se está pintando, se habían sacado las puertas, se habían corrido el mobiliario, entonces como que el censor había quedado un poco cubierto, y han tenido tiempo de movilizarse hasta que se activó la alarma. Rosana, decíamos con el comisario, su comisario, esa figura era realmente preocupante, ¿no? No es el primer caso en la escuela de Winca, le tocó a la escuela web. Me parece que en alguna oportunidad también habían querido abrir la puerta. Ingresar, romperon puertas, pero no se llevaron nada esta vez. Preocupante, ¿no? Para una comunidad educativa, seguramente han tenido la gente que entró a algún tipo de... o han visto la escuela por dentro, alguna oportunidad. Como ya dije en algunos otros medios, no quiero pensar que es alguien de acá, de la institución, que conoce, porque bueno, es como que nos daban a entender que fueron directamente donde estaban las netbooks. como que se había visualizado, que estaba ahí, que, bueno, que estaban las puertas, que se habían sacado las puertas, pues se estaban pintando. Porque realmente los chicos, si ustedes han venido, entran, salen, tienen acceso. No es que se quedan acá en la puerta de entrada y esperan que alguien, ellos ingresan, van a buscar, hablar por teléfono, que necesiten, tienen fácil acceso. Es más, se les comunica ese arreglo, se pagó con fondos de la cooperativa escolar. Entonces, todo lo que la cooperativa hace, se les comunica a ellos. Entonces, se les había dicho que habían traído las computadoras, que las habíamos arreglado, para que ellos tengan una mejor calidad educativa, para que puedan tener acceso a las computadoras. Sí, y es una lástima que una escuela tenga que estar con estas medidas de protección, ¿no? Alarma, reja, bueno, todo. Bueno, porque a raíz de eso, nos tuvimos que comunicar para, bueno, poner mayor cantidad de sensores, se está viendo la posibilidad de colocar algunas cámaras en los lugares estratégicos. Bueno, realmente eso es un costo elevado, que realmente nuestra cooperadora hace años que viene trabajando para el Zoom. Entonces, tener que sacar dinero... Para seguridad, para seguridad. Exactamente, es como que duele... Pero seguramente la cooperadora, como siempre, va a hacer algo para poder recabar dinero y poder poner esas medidas de seguridad. Gracias, Rosana. Lamentamos mucho el episodio. No, no. Esperemos que tenga un feliz, feliz, un final feliz. Que las puedan encontrar porque más o menos dice que pueden tener idea de quiénes son las personas que han ingresado porque los piecitos son chicos, o sea, que son niños, que consideran ellos que más o menos los tienen visualizados. Porque no es un acto de buena voluntad y devolverlos, ¿no? Exactamente. O, viste, sí, hay como, por ahí mejor si alguien sabe algo, que por una llamada anónima o se acerca a la escuela o a la policía y da referencia, porque, qué sé yo, si son menores, no creo que la familia apañe ese tipo de delitos, que es una escuela que realmente, como todas las de Huinka, hace mucho para esfuerzo, tanto de la cooperativa escolar, de la cooperadora, viste, para poder tener que la escuela vaya creciendo, que vaya teniendo mayor, ponerle, netbook para que puedan trabajar y que, si ven que su hijo lleva algo a la casa, no lo devuelva. No quiero pensar que es gente de acá, de la comunidad.